De un tiempo a la fecha, te encuentro cambiada No me haces reproches, ni buscas mis brazos en la madrugada De un tiempo a la fecha, lo vengo notando Me matan los celos, corro en mi alma lo que estoy pensando ¿Será que al dejarte sola, te encuentras un nuevo amigo? ¿Sola? Que ocupa mi sitio, que cruel es la duda, es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola, y cuando me encuentro ausente? Tienes un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu mente La gente rumora un asunto importante La gente rumora, la gente rumora La gente rumora que alguien del pueblo está estrenando amante De un tiempo a la fecha, te encuentro cambiado ¿Será que a tu ausencia, y a tu indiferencia, te había acostumbrado? De un tiempo a la fecha, te estoy preguntando ¿Será que me amas, o es solo tu orgullo que estoy lastimando? ¿Será que al dejarte sola, te encuentras un nuevo amigo? ¿Sola? Que ocupa mi sitio, que cruel es la duda, es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola, y cuando me encuentro ausente? ¿Sola? ¿Tienes un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu mente? Uh, la gente rumora un asunto importante Uh, la gente rumora La gente rumora La gente rumora que alguien del pueblo está estrenando amante Sola 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 Oiga en su mirada se nota Que en su corazón hay vacante No, no es que yo sea divino Su mirada es transparente Oiga y si cambiamos de tema No siga por Dios en los ruegos La verdad me muero de frío Pero tengo miedo al fuego ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras Se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras No es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Oiga y si le digo una cosa Me jura que no se aprovecha El día que usted vino a mi vida Esa es la más linda fecha ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras Se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras No es un juego No es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Venga y no, no tenga miedo de amar otra vez Eso es, eso es ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras Se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras No es un juego Me amo de veras Se lo digo Hiriendo mi felicidad Me alejo A petición de tu orgullo Me iré Aunque eres mi necesidad Te dejo Pero eso de que te olvide No sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Te voy Te voy Pero te llevo dentro De mí No sé Te voy Te voy Me Te voy Te voy Atendiendo a tu razón Me marcho, víctima de un alter ego Me voy, con otro amor el corazón Me marcho, seguro de que me olvide No estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mi Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mi Me voy pero te llevo dentro de mi Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mi tu eres la gloria Eres secreto Eres secreto de amor Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Secreto Delante de amor Delante de la gente No me mires No me suspires No me suspires No me llames No me llames Aunque me ames Delante de la gente Soy tu amigo Hoy te digo Que castigo Eres secreto de amor Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo Porque te amo Y me amas No debo ser indiscreto Eres secreto de amor Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mi tu eres La gloria Ay este secreto Ay que me ha puesto tan discreto Oe Te diré Oe Oe Eres secreto de amor De un tiempo a la fecha De un tiempo a la fecha Lo vengo notando Me matan los celos Borró en mi alma lo que estoy pensando ¿Será que al dejarte sola Encuentras un nuevo amigo Que ocupa mi sitio Que cruel es la duda Es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola Cuando me encuentro ausente Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amante De un tiempo a la fecha Te encuentro cambiado ¿Será que a tu ausencia Encuentras un nuevo amigo Encuentras un nuevo amigo La gente rumora La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amante Sola 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 Oiga en su mirada Se nota Que en su corazón Al vacante No, no, no es que yo sea divino Su mirada es transparente No, 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 no es que yo sea divino Hoy caí si cambiamos de tema No siga por Dios, se lo ruego La verdad me muero de frío Pero tengo miedo al fuego ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Oiga, y si le digo una cosa Me jura que no se aprovecha El día que usted vino a mi vida Esa es la más linda fecha ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Me amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Me amo de veras, no es un juego Es que yo, yo tengo miedo de amor otra vez Eso es, eso es, eso es Venga y no, no tenga miedo de amar otra vez Eso es, eso es ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Me amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Me amo de veras, no es un juego Me amo de veras, se lo digo Me amo de veras, se lo digo Me amo de veras, se lo digo Hiriendo mi felicidad Me alejo, a petición de tu orgullo Me iré, aunque eres mi necesidad Te dejo, pero eso de que te olvide No sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento Te voy, pero te llevo dentro de mí Te voy, pero te llevo dentro de mí Atendiendo a tu razón Me marcho, víctima de un alter ego Me voy, con otro amor el corazón Me marcho, seguro de que te olvide No estoy, no estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento Te voy, pero te llevo dentro de mí Te voy, pero te llevo dentro de mí Me voy, pero te llevo dentro de mí Me voy, pero te llevo dentro de mí Me voy, pero te llevo dentro de mí Te voy, pero te llevo dentro de mí Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Te voy, pero te llevo dentro de mí Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien merecido Lo tienes bien merecido Y puedo cambiar el nombre Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres Para mí tú eres la gloria Eres secreto de amor Te llames, delante de la gente Soy tu amigo, hoy te digo Qué castigo, qué castigo Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Para guardar el secreto Porque te amo y me amas No debo ser indiscreto Ahí, este secreto Delante de la gente no me mires No suspires No me llames Aunque me ames Aunque me ames Delante de la gente Soy tu amigo Hoy te digo Qué castigo Qué dolor, qué dolor Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames Te llames Como te llames Para mí tú eres La gloria Ay, este secreto de amor Ay, que me ha vuelto tan discreto Eres secreto de amor Oye, oye Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Y, oye 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.